Se ha levantado un gran movimiento en todito Valledupar Y por toda esa región llena de prestantes elementos Para conseguir la aprobación del nuevo departamento Que casualmente deseamos todos se llamara del Cesar Y todos los valduparenses y de sus pueblos más lejanos Anhelan como cesarense vivir unidos como hermanos Tienen codas y el departamento, el primer centro algodonero Esa región que es muy afamada por esos grandes cultivos Por aquí también ya se produce, dicen los villanueveros Por eso es que de esta tierra estamos orgullosos y muy altivos Desde La Paz hasta San Juan y de Ponce a Río de Oro Todas estas tierras están muy llenas de grandes tesoros En Chimichagua y Chiriguanay, Tamalameque y La Gloria Allá en González, en Aguachica, la Marra y en el Copay Apoyan el movimiento que ha de pasar a la historia Pa' que se apruebe en el Parlamento ese proyecto de ley Y así quedará de inmediato legalmente constituido Con todas las leyes del caso, lo que todos hemos pedido Le hemos cumplido al departamento que muy pronto han de aprobar Para Colombia será el orgullo más grande que haya tenido Porque con el nacimiento de nuestro departamento Muchos de los pueblos olvidados se quedarán redimidos Apoyemos el movimiento con entusiasmo y corazón ¡Viva el nuevo departamento! ¡Gritemos a todo pulmón! ¡Gritemos a todo pulmón! ¡Gritemos a todo pulmón! ¡Gritemos a todo pulmón! Gracias.